La primera parte del discurso del gobernador fue muy importante en el sentido de que hizo un resumen muy detallado de cuál es el estado de situación que tiene la provincia, sobre todo considerando el año pasado lo que nos tocó sufrir como producto de la caída de los ingresos que provienen de la coparticipación federal de impuestos. Eso explica de manera acabada por qué tuvimos un déficit como tuvimos, por qué tuvimos que apelar a herramientas financieras para poder cumplir con las obligaciones que teníamos desde el punto de vista de los requerimientos salariales, de los aumentos salariales que había que cumplir. Y me parece que esto es importante destacarlo porque por ahí se puede entender que cuando tomamos o cuando emitimos las letras del tesoro para poder financiar el funcionamiento del estado, lo hicimos por una cuestión de negligencia o por una cuestión irresponsable. Y cuando todo esto fue motivado justamente por una realidad que se explica a partir de esos recursos que perdimos, de esos recursos que dejamos de percibir, de la caída de esos ingresos que la provincia experimentó el año pasado y que evidentemente nos obligaron a tomar esos endeudamientos para poder cumplir con las obligaciones que teníamos pautadas. Eso generó un déficit de más de 3.000 millones de pesos y eso también origina que hoy tengamos que tomar medidas que nos permitan desarrollar este año sin los apremios que tuvimos el año pasado, preparándonos para una realidad que en los aspectos macroeconómicos nosotros no manejamos, no podemos intervenir en ella, no podemos modificarla. Y si lo que tenemos que hacer es ver de qué manera, con qué estrategias podemos resolver el presente actual de la mejor manera. Y también el discurso del gobernador hizo hincapié, puso mucho énfasis en el plan Castelo que es una iniciativa que tiene como propósito hacer crecer la economía de la provincia o sentar las bases para un crecimiento que hoy la economía provincial no tiene y para lo cual es necesario que el Estado invierta en aquellas obras de infraestructura que posibiliten que lo que hoy es potencial se transforme en una riqueza concreta. En Río Negro y en Argentina en general siempre ha sido el Estado el que invirtió en aquellas obras que posibilitaron el desarrollo. En Río Negro tenemos mil ejemplos que hablan de ello. Desde el dique Vallester, el canal principal del Alto Valle, las primeras obras vinculadas al turismo en Bariloche, el ferrocarril, todas las obras importantes que están en la base del esquema productivo de Río Negro fueron propiciadas y financiadas por el Estado. Lo que estamos tratando de hacer con el plan Castelo es exactamente lo mismo aquí en el siglo XXI. Gracias.